¿Quieres dejar de fumar? Tal vez has deseado abandonarle el hábito, pero te desmotiva porque piensas en las consecuencias que puede traer. O quizá no has podido superar la sensación de tener las manos vacías o el que te falte algo en la boca. Puedes haber sentido inseguridad o soledad por intentar romper con la costumbre del cigarrillo. Posiblemente crea que para dejar desmar, tendrás que sufrir un elevado estado de ansiedad. Eso es lo que generalmente la gente dice o piensa que sucede, pero no tiene que ser así. Hablarte de las consecuencias negativas que te provoca el cigarrillo no va a tener ningún efecto, porque tu mente ya tiene elaborado muchos mecanismos de defensa sobre el mal que hace el cigarrillo. ¿Acaso no todo el mundo ya está consciente de los riesgos del tabaco y los beneficios de dejar de fumar? En general, la mayoría de la gente tiene una idea de que el tabaco es nocivo. ¿Sabes cuántos años de vida puedes perder por ser fumador? Tal vez cuando me escuches pueda cambiar tu percepción. Si comienzas a fumar antes de los 25 años y lo haces por el resto de tus días, perderás 10 años en tu esperanza de vida. Pero si logras dejar de fumar a los 40, ya solo perderás de 3 a 4 años. Deja de fumar a los 50 y perderás de 5 a 6 años. Y si decides dejar de fumar a los 60, habrás perdido de 6 a 8 años de vida. Siempre vale la pena dejar de fumar. Si tú decides dejar de hacerlo a los 60, puedes obtener esos 4 añitos extra que necesitas para asistir a la boda de tu hija, para ver los primeros pasos de tu nieta e incluso empezar a aprender a vivir. Nunca es tarde para dejar de fumar. El fumar es una dependencia, por eso cuesta tanto abandonar esta práctica. El Ministerio de Salud de la Nación calcula que solo en Argentina mueren cada año 40.000 personas como consecuencia de fumar. O sea, cada 13 minutos muere una persona, al día 110 personas. El cigarrillo no es solo un hábito, es una verdadera adicción. Bajo la excusa de no quiero dejar de fumar, muchas veces se esconde una sensación de impotencia de no puedo hacerlo. Existen tres pilares fundamentales para toda aquella persona que quiere dejar de fumar. Escucha, pilar 1, la automotivación. El disparador que propicia el cambio es una de las cosas más importantes. Algunos deciden dejar el cigarrillo por alertas de su propio organismo, por enfermedades y hasta fallecimientos producidos en el círculo social cercano o familiar a consecuencia del tabaco. Aunque también muchos lo hacen a partir de hechos positivos, como el nacimiento de un hijo. Por favor, busca tu automotivación. Pilar 2, el apoyo familiar y social. En muchas ocasiones el fumador que quiere desintoxicarse encuentra ambientes favorables en lugares públicos. Pero al llegar a sus hogares o a las reuniones de amigos se toman con espacios colmados. Un primer paso, si aún no lo hicieron, es liberar la casa y sus espacios comunes de humo y de tabaco. Pilar 3, el abordaje profesional. Tener voluntad para dejarlo sigue siendo el método más empleado, pero no todo el mundo tiene esa fuerza y ese control. Y sin duda alguna, cuando viene la recaída, no hace más que confirmar que esta dependencia debe ser tratada con seriedad y acompañamiento especializado. Así que, resumiendo, la motivación es el punto de partida de toda recuperación. El apoyo familiar y de los seres más cercanos generará un apoyo y un compromiso muy necesario y a la vez importante. Un abordaje profesional para establecer y afianzar un excelente control de las emociones serán la estructura para que el fumador le gane la batalla a esta dura y enorme adicción. Te voy a contar qué es lo que hago para que miles de personas dejen de fumar. La metodología empleada está basada en principios cognitivos conductuales, aumentando el riesgo a largo plazo, conformando un programa multicomponente del que ahora te voy a comentar. La sesión que realizo se estructura en tres fases. Primera fase, fase de preparación. Estrategias de motivación. Reestructuración cognitiva. Les enseño a las personas con la gente las creencias erróneas acerca del proceso del abandono del tabaco. Hago un análisis funcional de la conducta de fumar y control de estímulos. Segunda fase, fase de acción. Se entrena en técnica de autocontrol a todas las personas. Se hace un entrenamiento en el manejo de la ansiedad, que es importante. Fase 3, fase del abandono. Esta fase se realiza después del descanso. ¿Qué hago? Estrategia para evitar cualquier tipo de recaído. Estrategia de qué? De afrontamiento, instrucciones positivas, de que maneja muy bien el fumar delante de la gente y no le altera para nada. Y hago una programación de anclajes para hacer que desaparezca el registro de haber fumado y que no necesite en ningún momento de su vida el cigarrillo. Si quieres más información la puedes encontrar en tonicamo.com, en la sección libros, audios y masterclass. Seguro encontrarás lo que precisa. Invierte en conocimiento y recolectarás equilibrio. Pásate a la acción. Reflexiona y actúa sobre los cambios que quieres hacer, lo que te olvidaste y lo que vas a recuperar para hacer de tu existencia un viaje más placentero y provechoso. Sígueme en mi canal de YouTube Tony Camo para seguir disfrutando de más contenidos como este. Encontrarás miles de experiencias y técnicas para ayudar a transformar tu vida.